yo 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 que más miente buenos días buenas tardes buenas noches no se van a todos los partidos de la quinta fecha y así quedó la tabla de posiciones el auca en primer lugar con 11 puntos más 8 goles de diferencia le sigue el ml el bombillo 10 puntos más 5 le siguen de pendiente 10 puntos menos 1 en cuarto lugar la u católica nueve más tres goles de diferencia le sigue barcelona el ídolo ecuador con 8 puntos más 4 tuviéramos tuviéramos en primer lugar si hemos ganado el primer partido con delfín y le hemos ganado al 9 de octubre tuviéramos 14 puntos tuviéramos tranquilo en el primer lugar pero bueno que chucha se puede hacer no así es el fútbol sexto lugar está guayaquil city con 8 puntos más 3 goles de diferencia le sigue el deportivo cuenca más 8 tiene 8 puntos más 2 goles de diferencia le sigue la liga de quito 8 puntos menos 1 está en el octavo lugar al y aquito el noveno puesto está guayaquil city con 7 puntos 0 goles de diferencia sigue el delfín décimo puesto 7 menos 3 goles de diferencia en un seado puesto número 11 peleando el descenso también el 9 de octubre de 5 puntos menos 1 el décimo 2 el puesto 12 está lorence 5 puntos menos 1 el 13 5 puntos menos 2 el cumballada del número puesto 14 en las últimas posiciones dos puntos nada más menos 5 guau el décimo quinto quinto 15 en el puesto 15 está más carado dos puntos nada más menos 5 y el último que está perdiendo es el número puesto 16 el último técnico universitario solamente tiene dos puntos menos 6 que está perdiendo el descenso otro equipo que se puede dar el descenso miente se puso al rojo vivo ya tú sabes está apretada la tabla de posiciones mi gente vamos a ver cómo continúa todos los partidos y si el auca se va decayendo poco a poco o se recupera el ml sigue atrás dependiente también que está peleando tres torneos copa de escuadol liga pro y copa sudamericana que juega hoy martes con deportivo tachera que el equipo venezolano que puede clasificar eso vamos a ver qué pasa miente de sus opiniones en quien crees que vaya a ser que a mí ganan esta segunda etapa si creen que barcelona puede ser campeón o no puede ser campeón de sus opiniones miente todos los hinchados de todos los clubes ya de usar miente está haciendo todo vídeo totalmente diferente hablando sobre los equipos la tabla de posición en la quinta fecha se me cuida miente bendición las blasphores variados ya con mucho flow flow